Cuatro años De darnos cariño Pero tú Me has echado al olvido Porque ayer Me dijiste adiós A un recuerdo De a tus momentos De mi mente No puedo borrar En las noches Se me hacen muy largas Porque paso Pensando en tu amor No importaba Que fueras prohibida Te aceptaba Tal como fue Tus caricias Me dominaba Me sentía El dueño de ti Yo te amaba Con mucha ternura Tú no sabes Que siempre fue así Cuando tú Me necesitabas Como un tonto Corría hacia ti Cuatro años Viviendo contigo Cuatro años Viviendo contigo Cuatro años Siempre recuerdo Los momentos Muy felices Que pasamos Los dos Cuatro años Viviendo contigo Se me hace extraño Que me olvides Yo no creo Que sea así Cuatro años Viviendo contigo Siempre recuerdo Que te amé Con locura Música Estoy muy interestingly Cohar Un momento Todo me бы Un momento En Cuatro años viviendo contigo Siempre recuerdo los momentos Muy felices que pasamos los dos Cuatro años viviendo contigo Se me hace extraño que me olvides Yo no creo que sea así Cuatro años viviendo contigo Siempre recuerdo que te amé Con locura Cuatro años viviendo contigo Sin imaginar que esto se iba a terminar